hola que tal hoy os traigo un vídeo de minecraft y bueno creo que hoy vamos a jugar otro juego otro minijuego nuevo que va a ser el pixel painter así me dejan atrás bueno este es como el boxeador bueno esto es un minijuego que es como él me va un poco lagueado a ver pues un boxeador no pues no sé vamos a hacer algo chulo a ver vamos a coger un color así como rojo perfecto a ver si sé porque es la primera vez que juego vamos a hacer aquí como un puño y no sé si vamos a hacerle como otro así encima y vamos como si fuesen los puños y con el mismo rojo lo vamos a tapar bueno el pincel cual es este vale eso hay que no le he dado vale vamos a hacerlo un boxeador que sea como de aquí le saldrá un brazo a ver si no se me acaba el tiempo porque y de aquí le sale el otro va a ser esto el boxeador de la vida un poco difícil esto va a ser bueno aquí vamos a hacerle un poco más largo esto y vamos a hacer aquí como si fuese ya el cuerpo y aquí le vamos a hacerle la cabeza también así como como negra no vamos a coger esto no 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 hay que ha sido un fallo porque uy dos minutos tiene aquí un agujerito un agujerito ahora sí bueno vale claro tiene el agujerito bueno vamos a rápidamente hacerle un calzón azul vaya 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 basura me va a quedar vale vamos a ver no ahí no ya cogemos otra vez el marrón este no se jugar mucho eh claro lo digo vamos a hacer con a ver pincel a ver si me da tiempo el blanco el blanco como y a boceado más cutre no a coge el negro ahora vamos a coger ahora otro rojo más groso para hacer aquí como separar un poco los guantes pero este es el mismo para que se vea como separados 9 segundos bueno, yo creo que ha sido bastante, bastante cutre pero bueno, ahora veremos lo que ha hecho la gente bueno, hostia, que currada este de aquí, que ha hecho como que una especie de saco este también está bien venga, voy a botar este bueno, es la primera vez que he jugado a este minijuego la verdad es que me ha costado muy lento prefiero el build battle mirad el mío que feo, tío, por Dios votar, votar al mío bueno, voy a votar a este porque la verdad es que está chulo bueno, me han votado dos estrellas parece que lleve dos naranjas en la mano pero que cutre, no me ha dado tiempo ni de hacerle boca ya, y aquí se les ha ido este los guantes le han quedado muy chulos aunque este tampoco estaba mal bueno, al final entre estos dos bueno, este es más original con el ring, yo creo aquí lo has hecho lo has hecho los pezones que me parecen dos ojos, ¿no? y bueno, entre este y este pues no sé cuál votar vamos a votar a este, va antes de me votar a este voy a votar a este porque es un boxeador estos solo son dos guantes y un ring tampoco y entre estos dos voy a votar a este lo que le ha hecho todo el ring los dos boxeadores se lo ha currado pues nada enhorabuena al ganado bueno, ahora salimos venga, vamos a uff, como se laguea esto hay mucha gente vamos a jugar otra vez a ver como se nos da ahora pixel painter venga se laguea porque está empezando o qué estamos aquí esperando a ver qué pone ahora left click select vale, re click paint vale, con el izquierdo selecciona y con el derecho pintamos sí, me he dado cuenta a la fuerza bueno, a ver si ahora con un dibujo de experiencia lo hacemos algo mejor a ver que nos toca que nos toca nada difícil una computadora bueno bueno, vamos a primero vamos a a poner un un fondo porque yo creo que ese ha sido el fallo antes vale un fondo así como azul y ahora vamos a coger un color un gris de estos vale y vamos a hacer un ordenador vamos a intentar ir más deprisa que antes guau, es que esto vaya, vaya caca para hacer una línea recta veis y esto vamos a hacer así es que encima entre que tienes que volar y tal es complicado a ver si esta línea me sale más o menos recta no me ha quedado centrado podemos seleccionar otros colores así esto no me ha quedado muy centrado pero bueno es igual ahora vamos a hacer este este no me hace color vale vamos a a pintar un poco más por aquí para hacerlo un poco más igual perfecto vale tenemos el computador que vamos a hacer aquí con una línea negra no otra vez le he cambiado a ver preferiría que fuese al revés que con el izquierdo pintase si con el derecho selecciones ahí y por aquí igual dos minutos no voy a hacer lo que yo quería bueno a ver a ver qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago bueno vamos a hacer el típico arcano iba quedan un minuto venga no da tiempo vale y ahora aquí cómo hacemos la barra de qué color hacemos la barra del jugador negra va y hacemos la pelota un poco cutre ¿no? ¿se sabrán qué es el arcano bueno no sé se me ha ido a mí un poco en la cabeza vamos a intentar hacer esto así bien no sé guau ahí se me ha ido bueno no muy difícil hay que coger mucha práctica con este juego uy casi me ha ido abajo vale vamos a hacer no sé bueno poco más puedo hacer que cutre tío madre mía qué malo soy en esto y es que no me ha quedado ni recto bueno a ver qué tal lo mío es más el bull battle que esto me gusta más bueno a ver esto ninguno se parece un ordenador votaré a este por lo menos parece una pantalla bueno bueno tampoco soy tan malo comparado eh eh al nuestro votar al nuestro es un ordenador bueno votaré al otro pero guau me han fulminado bueno me están votando algo bueno me los quitan no madre mía me ha va un puerleado el otro esto madre mía qué mal no se parece a ninguno esto parece una tele voy a votar a este por lo menos tiene el ratón es que es muy difícil es muy difícil estos son una caca es que ninguno es que no sé voy a votar a este por votar a uno por lo menos parece una pantalla a ver a ver entre este y este pues este por lo menos ha hecho hasta la silla el ratón ahí bueno algo mejor es que es un poco esotérico y bueno entre estos dos va a ganar este porque lo ha hecho bastante mejor ¿no? aunque es muy sencillo pero bueno representa el ordenador ¿no? pues nada mira al final lo ha ganado este bueno así que nada bueno espero que vamos a dejar ya el vídeo aquí espero que os haya gustado y a ver si puedo ir subiendo más vídeos de minecraft y otros minijuegos pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego